muy buena gente bienvenidos una vez más a palabra de miller edición dancehall vamos a seguir relacionando las canciones guapas del señor míster say que tanto os gustan y que por cierto en el último vídeo de míster 6 me decían que si podía reaccionar a más canciones se menea fernando cabrera guzmán mejor conocido como míster psycho el único loco es un cantante y esto es importante importante porque mucha gente dice que míster es panameño y no es un cantante y compositor de música urbana nacido en república dominicana pero actualmente es reside en república de panamá o sea si era nació en en la república dominicana pero el panameño de adopción el rollo el rollo es que él canta agua es un es un cantante de los que ha respetado mucho esto del dancehall panameño y que lo ha llevado y que ha marcado y que maneja la marca respetando de dónde viene por eso como sabéis que estoy haciendo estos vídeos en los cuales estamos explicando esta polémica que hay algunos que les gusta y hay otros que no en el último vídeo me han puesto a parir porque he dicho que tienen envidia o sea tienen envidia de los resultados no de la música joven de la música no me refiero a que es una envidia sana saben que tiene la razón y por eso lo discuten no me estaba metiendo con un país entero como me han dicho por ahí pero bueno vamos a reaccionar a mister 6 mnea yo recuerdo que estoy haciendo este vídeo de preguntas y respuestas por un motivo de los tres mil suscriptores que hemos pasado hace poco final del vídeo al final del vídeo al final del mes lo haré o sea que dejarme vuestras preguntas siempre yo sabéis que siempre que me hagas preguntas con respuestas y que sean en un tono afable yo las expondo pues eso dentro vídeo como culos y tetas por supuesto mister shank te va a gustar como vale pues si es dembow porque la base rítmica que lleva es la del dembow ojo ya lo dije una vez de tembo no es un género musical el dembow es un ritmo es un patrón rítmico que es el patrón rítmico que se implementa muchísimo por ejemplo en el dancehall esto es el estilo musical es dancehall y el ritmo es dembow quieto 30 círculos te va a gustar muy bueno y además que te lo digo y lo tengo muy claro que dentro de este género y dentro de este estilo musical aquí en el canal los que mejor lo hacen pero con diferencia para mí son mister shank y kafu bantón kafu bantón es otro que hace este tipo de ritmos de dembow perfecto y niquelado y míster shank y ya tiene con la rusa me llamé a no mamá mamá se haga la media vuelta y se agacha bien su y 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 al final que me acuerde del cantante que lo hace es que ahora no me acuerdo pero eso lo hace un hay otro hay un tío que le copia esto porque esto es más antiguo que la canción a la que me refiero que es la canción de trumpets esto es a lo que me refiero yo cuando digo digo de que no tienen que envidiar el estilo musical para nada o sea pero para nada porque los panameños hacen muy buen dancehall muy buen dembow muy bueno con unas letras muy guapas muy pegadizo y muy bailable que no se puede decir de todas las canciones que hacen en puerto rico esto esto hay que dejarlo muy claro que no todos los cantantes que cantan este tipo de género lo hacen bien o no hacen un bueno hacen una cosa más normal y a eso me refiero то como y y y y y y y y y Se da la media vuelta y se agacha bien sweet Ay, ay, ay Bobelina, Bobelina, Bobelina Ay, papi Se da la media vuelta y se agacha bien sweet Ay, ay, ay Bobelina, Bobelina, Bobelina No me digas que no Tiene un ritmazo esta canción Esta canción está súper guapa Para ponerla En un tramo de la noche Ya sabéis que yo soy Tiyoki Y hago siempre comparaciones para poner en la discoteca Para que le pueda interesar Esta canción es una canción de esas Que pones cuando ves que hay muchas tías en la pista Para que pase lo del vídeo Matando cualquier combo ¿Qué dice Crisache? Patron Music Fima Ladies Around the World Guapa, guapa, guapa Guapa, guapa y el vídeo está guapo, guapo también Sí, sí, o sea Una de las cosas que más me gusta es que respetan muchísimo más los sonidos Son sonidos mucho más puros Este, por ejemplo, el de Mr. Psych También se nota muchísimo que viene de Jamaica este sonido Se nota ese reggae de fondo muy guay Y es una canción súper bailable Súper de buen rollo Y súper enérgica Palabra de Míder Y Súper de una Hatera Súper de un lector Así que nos pense a otro Que goodness